¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque estamos en otro vídeo para el canal en donde traigo una mala noticia para los seguidores de Rockstar Games Sí amigos, esta desarrolladora quien hace Red Dead Redemption 2 se retrasa a primaveras del 2018 Lo acaba de anunciar Red Dead Redemption 2 no llegará a las tiendas a finales de este año sino que lo hará en primaveras de 2018 La desarrolladora que no había fijado FaceCheck exacta para el juego necesita más tiempo para ofrecer un título de gran calidad El presidente de Rockstar Games publicó en su cuenta de Twitter esto Esta aventura épica de forajidos en un mundo enorme ambientado en el corazón de América Profunda será el primer juego de Rockstar Games creado desde cero para la nueva generación de consolas y se necesita más tiempo extra para asegurarnos de que se ofrece la mejor experiencia a nuestros seguidores Sí amigos, esto fue lo que dijo el presidente de Rockstar Games para que no se desilusionen mucho las personas aunque por ahí habrán muchos desilusionados Desde la desarrolladora reconoce que este retraso puede causar decepción entre los seguidores pero el equipo de desarrollo cree firmemente en que el juego solo puede lanzarse cuando esté listo y esto está correcto, queremos un juego ya terminado no como todos los juegos que ahorita traen muchas actualizaciones y así no lo queremos, nosotros queremos instalarlo y jugarlo de una vez esto es lo que nosotros queremos por eso en Rockstar Games están muy entusiasmados y esperan ofrecer nuevos detalles este verano también el anuncio de retraso inesperado ha venido acompañado de una nueva selección de capturas en la que estarán viendo ahorita amigos en sus pantallas que de por sí están muy pero muy buenas las imágenes también ha salido la noticia de que en Amazon se agotaron las preventas para Red Depth Edition 2 y que todo esto va a salir hasta el 2018 pero ya no hay, ya no hay para reservas en Amazon tenganlo en cuenta que ya no hay y eso es todo amigos, espero les haya gustado la información si es así, suscríbanse, ya saben que yo lo hago con mucho cariño para ustedes y así no se pierden ni uno de mis videos informativos compártanlo con sus amigos para que sepan de todo este rollo de Red Depth Edition regálenme un like y adiós gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!